Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y en el vídeo de hoy de estos random que traigo pues os traigo otro videojuego que acaba de salir es para móviles, bueno para dispositivos tablet, android y os creo que también, o sea dispositivos móviles y tablet, en mi caso va a ser android, entonces por eso supongo que también estará ahí, os no lo sé, no he investigado mucho sobre el juego, entonces bueno, no sé si está pasando en algún anime, no sé tampoco mucho de él, la verdad, simplemente lo he visto, he visto que es un videojuego nuevo, que han sacado, nuevo en cuanto a la android me explico, si había una versión anterior en inglés o en francés o en italiano en japonés o en chino o en coreano, no tengo ni idea el juego se llama Konosuba, como lo estáis viendo en pantalla Konosuba, días fantásticos y la verdad está guapísimo, yo bueno, tampoco lo he jugado un día y de momento me ha parecido bastante chulo como veis esta es la introducción, espero que no me salte el copyright, más me vale y de qué va este juego, pues es un juego por turnos, es un juego gacha eso es lo primero, es puro gacha, entonces para conseguir los personajes te dan algunos jugando el modo historia, pero si quieres conseguir todos los personajes y si quieres subirlos y conseguir sus mejores versiones y demás pues es puro gacha, vais a tener que gastar en el gacha permitidme quitar todo esto lo primero, vale bueno, es puro gacha ¿qué quiere decir esto? quiere decir que los personajes no... los personajes y no los objetos ni las cosas para subirlos pero si los personajes en sí vais a tener que conseguirlos aquí en el gacha cuando empezáis os dan gratis os dan unas tiradas gratis de aquí de hecho os dan 10 tiradas gratis luego también de otros pues tenéis unos cuantos boletos para tiradas gratis y podéis empezar bien luego pues bueno, vais acumulando y vais tirando son 3.000 en cada uno cuando llegáis a los 150, máximo 250 pues os garantizan un personaje de estos especiales que aparecen aquí uno de nivel 4, de 4 estrellas por un lado eso, es gacha y por otro lado como funciona pues es un juego de RPG creo que se llaman este tipo de juegos es tipo Final Fantasy, básicamente y digo Final Fantasy porque es lo que más conoce la gente sé que hay muchos más sé que por ejemplo el Lichibon también sus juegos son así, al menos los principales y básicamente lo que haces es te haces un equipo de... en principio son 3 personas pero luego según vas subiendo el nivel pues ya puedes tener 4 personas entonces hasta 5 personajes perdón que dije 4 te haces un equipo de hasta 5 personajes unos objetos, sus cosas y es su pelea por turnos vamos a verlo aquí en una misión creo que esto sigue cargando estoy probando una nueva configuración del OBS para cargar entonces voy a estar mucho mirándolo perdón aquí no en misiones voy a estar mirando mucho que esté grabando dije cargando, madre mía hoy no tengo el día que esté grabando y que no se pare básicamente es un gacha y es por turnos vamos a ver ahora como funciona vamos a empezar esta mismamente en otro vídeo si os interesa que seguramente traiga más vídeos de este juego no lo sé, ya veremos siempre digo lo mismo dije lo mismo con el... bueno con los otros que traigo y al final pues no traje nada más lo bueno de esto o lo que tiene para mí bueno ya que bueno aunque conozca inglés digamos que no tengo la misma soltura que con el español lógicamente es por turnos entonces tú vas golpeando golpea al contrario y así tenéis cuatro ataques tenéis, todos tienen un ataque básico un ataque principal luego tiene unas habilidades y luego pues tenéis el super o el definitivo este el de ella pues por ejemplo es un ataque te sube la armadura a todos vamos a tirar el básico como veis esto va por tiempo pero no os quedéis esperando a que, bueno a que ataque simplemente utilizar las habilidades y ya está y esta es la mecánica del juego básicamente hacerte tu mejor equipo y bueno este por ejemplo ataca y te sube el ataque a todos y cositas así tenéis un tiempo para completar cada cosa de historia entonces bueno ahora vamos a utilizarlo super aquí que creo que es el último mapa los super están guapísimos porque está una animación súper guapa con cada personaje y la verdad está está bien visualmente me gusta tiene fluidez el juego ahora mismo lo estoy jugando en el emulador y va bastante fluido en el móvil también me va muy muy fluido así que bueno me parece bastante chulo y así es el juego tenéis un modo historia también tenéis misiones otros eventos misiones especiales pero es lo mismo es un juego por turnos tú utilizas tus habilidades el contrario y las suyas y así y luego pues según vais avanzando en el juego vais desbloqueando cosas una cosa que me gusta de este es que cuando empiezas no lo tienes todo y para conseguir las cosas pues tienes que subir tu rango este es el rango vas jugando y lo vas subiendo aquí tengo cuánta experiencia te falta para el siguiente y así pues vas desbloqueando los efectos de misiones las forjas todo tipo de cositas y ¿qué puedes hacer en el juego? pues tú consigues tus personajes en el gacha que es a quien recluta y los que te han dado al principio luego vas a equipo un segundito mientras carga voy bien ya estoy bueno y básicamente aquí en el equipo pues tenéis grupo que podéis formar diferentes grupos podéis hacerlo en manera automática o ir vosotros tenéis bastantes son siete tres cuatro cinco seis siete ocho ocho equipos y yo por ejemplo he hecho uno por cada color y uno genérico entonces bueno por ejemplo aquí en este el morado pues simplemente doy en el personaje ya me ponen las cositas suyas lo que pone main son los que ya están si no me equivoco en el equipo y por ejemplo que quiero meter pues quiero meter a este pues le doy cambiar miembro pues cambiar miembro y ya está es fácil si lo hacéis con el sugerido primero podéis dar establecer si queréis y lo quita todo si os da la gana y si dais el sugerito en este caso pues el morado si es el de oscuridad quiero que me lo ponga todo le doy y ya está y me lo pone todo un segundito estoy mal hoy un poco de la garganta y ya estoy bueno y básicamente así es como se hacen los equipos en este caso le he dado sugerido y le he puesto el morado y ellos el equipo lo que o sea la máquina lo que hace es tener en consideración el color el atributo que tú has puesto de primeras y ponerte los mejores jugadores que tengas priorizando esos atributos en mi caso los mejores que tengo son de otros atributos y estos pues meterían más que un morado por ejemplo entonces pues me pone estos en otro vídeo os puedo traer que son estos los atributos cual es la importancia etc etc entonces básicamente para ir viendo los equipos bueno también podéis copiar las plantillas lo que queráis luego en personajes os aparecen los personajes sus historias sus cositas como veis ya tengo en teoría son todos estos si no me equivoco son todos al menos no he desbloqueado ninguno más no sé si habrá alguno más por ahí y bueno aquí tenéis el perfil atuendos fondos voces las voces vais desbloqueando según vais haciendo cositas iráis en jugar y os dice unas frases la verdad es que yo no las escucho ya las escucharé algún día simplemente entro para que se me quite esto de nuevo y la temática también es muy variada bueno variada es una temática de fantasía eso está claro pero quiero decir tenéis pues personajes masculinos femeninos de todo tipo esta por ejemplo es una especie es un gato o algo así no sé un niño o una niña creo que es una niña una especie de gato luego tenéis esta tenéis que no sé cómo describirlas pero como veis tenéis de todo básicamente más jóvenes más tal este es un mapache no sé qué es esto da igual luego tenéis este por ejemplo que no encaja mucho aquí en el mundo pero ahí está este señor con armadura luego esta señora con una especie de monja o no sé alguien de iglesia no sé no sé da igual la cuestión es que tenéis una especie de temática así mágica medieval pero diferentes tipos de de duendos luego también los personajes tienen diferentes atuendos que tú puedes conseguir aquí te pone dónde pues este por ejemplo en capas de invierno pues se desbloqueará en algún evento de invierno ahora por ejemplo hay un evento de verano un gacha de verano para ser más exactos un recluta de estos y aquí pues puedes conseguir sus aspectos de verano en este caso también sería el de invierno y bueno aquí no lo he dicho pero cuando dais aquí recompensas de afinidad pues veis diferentes recompensas cuanto mayor sea el nivel de afinidad más más estadísticas va a ganar y también vais a desbloquear pues las habilidades que peguen más y etc también aquí podéis ver el super veis sus estadísticas un poquitín todo por aquí vais a perfil por ejemplo veis su historia bueno cositas varias si queréis ver más completo su perfil pues o mejorarlos vais a mejorar jugador podéis clasificarlos como queráis si en mi caso lo tengo por poder dais clic en uno mejorar de habilidad promover aquí os pon diferentes cositas dais a info pues os enseña al personaje con sus diferentes habilidades el super las estadísticas las resistencias y demás cositas como veis esto del color pues influye en estas cositas en el tema de las resistencias y en tema de las debilidades ya que los contrarios también tienen debilidades entonces bueno puedes pegarles más por así decirlo o sea por ejemplo este personaje al ser un blanco y un azul yo lo digo por colorinos no lo digo por los atributos en sí pues pega más a un rojo y un azul entonces bueno hay personajes que solo tienen un atributo como este señor verde por ejemplo que tan solo pegan pues más a los naranjas y por lo tanto también aguantas más de los naranjas me refiero aguanta más a los naranjas y pega más a los naranjas si no me equivoco era algo así pero bueno al menos aguanta más esto es así por encima es un gacha aquí mejoráis los materiales de mejora se consiguen jugando o sea que tampoco también el tema de promover subir de niveles que aquí no puedo porque ya está al máximo pero por ejemplo uno al azar este pues estos los podéis conseguir los podéis conseguir haciendo misiones misiones diarias que hay por ahí entonces se puede conseguir fácil lo que más cuesta es esto estas cositas se consiguen en los gachas y cuando tienes pues copias puedes utilizarlas aquí lo mismo estas cositas estas también se consiguen en una tienda aquí consigues estos fragmentos estas medallas si se llaman medallas estas medallas y aquí pues puedes cambiarlas por diferentes cosas y en resumen así más o menos ya veis lo que es el juego en reservas tenéis las copias en este caso no tengo ninguna pero aquí pues podéis tener copias y si las liberáis pues conseguís estas monedas que hemos visto antes por ejemplo y nada esto sería todo es un gacha un gacha así de manera fantástica tiene su historia tiene sus misiones es bastante fácil de jugar podéis jugarlo vosotros simplemente dais a un botón hacéis automático y listo por ejemplo voy a hacer ahora un automático mientras me despido del vídeo y es por lo que me gusta por la facilidad porque el juego acaba de salir entonces podéis entrar ahora y más o menos vais a tener lo mismo que tenemos todos en este caso el naranja pues vamos a ver el equipo de naranja aunque en este caso me va a poner a todos lo mismo pero bueno da igual naranja si este es mi equipo de naranja nada espero que os haya gustado el vídeo ya veis como es tipo fantasía por turnos podéis entrar como he dicho ahora así que vais a tener la ventaja de que empezáis cuando todo el mundo podéis darle simplemente el automático ya lo hace todo el juego y dicho esto nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejarlo que haráis abajo en los comentarios y nos veremos en un próximo vídeo hasta la vista